que pena que pena me da pena propia y pena ajena ver esto exactamente ayer platicaba platicaba con sandy sobre este esta manera tan estúpida de protestar por ahí quienes protestan y hacen esto dicen es que a las piedras no les duele no yo sé que a las piedras no les duele pero no son las piedras es lo que representan después de 500 años nos ponemos a protestar yo creo que ya no es tiempo ya lo hicimos cuando nos independizamos después de 300 años de conquista ahorita nada más es identificar a quienes nos dieron identidad ahorita decir que en la sangre de la mayoría de los mexicanos no hay sangre española es una gran mentira es muy cercana muy lejana muy pura muy impura muy mezclada poco mezclada al final corre sangre española por por la mayoría de nosotros si no es que por el 99% de los mexicanos entonces pues estas estatuas pues más es para identificar la identidad de quién de alguna manera este participó en que se conocieran los dos mundos no el mundo europeo con el mundo americano que no que no sabemos realmente cómo se llamaba si antes de que llegara colón no sabemos estas tierras como se llamaban pero yo creo que no tiene nada que ver luego aparte de alguna manera me imagino que las personas que están debajo de colón son los frailes no sé a lo mejor fray pedo de gante sumárraga quino sagún que los fueron los que enseñaron a los a los antiguos mexicanos el español la a conocerla la religión católica que ya es otro tema también pero al final nos dan intentidad no como mexicanos sin la mezcla entre españoles y mexicas o no fuéramos mexicanos entonces esta manera tan estúpida de de hacer daño a las piedras no queriendo reclamar algún derecho los derechos también que los reclamen pero que no afectan a los demás si la verdad es una pena aquí seguimos seguimos recorriendo la ciudad de méxico adiós